Amigas, amigas, amigas. Barbie tiene amigas. Tiene nuevas amigas. Barbie y sus nuevas amigas Barbie y sus nuevas amigas tienen un plan. Ellas tienen un plan. Tienen un plan para ayudar. Para ayudar a las Barbies. A recordar. Para ayudar a las Barbies. A recordar. ¿Lograrán ayudarlas? ¿Lograrán ayudarlas a recordar? Esto es lo que haremos. Primero, veremos el video con subtítulos. Luego, aprenderemos vocabulario y expresiones importantes. Finalmente, veremos el video sin subtítulos. Distráelos pareciendo indefensa y confundida. Ellos no resisten a una damisela en apuros. Tienes que hacerles creer que eres complacente, que ellos tienen el poder. Y cuando bajen la guardia, tú recuperas el poder. La influencia que el Porsche 356 ha tenido en el automovilismo en conjunto no debe subestimarse. ¡Ah! El Photoshop es un horror. No sé cómo usar la herramienta para seleccionar. Linda, esa nada más puedes usarla en un área resaltada. Yo te enseño. Mi popita vecina está revuerta con los tecnicismos, lazos genéticos y bandas de color y mapas de... ¡Ay! 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 ¿Qué está pasando? ¡Alan! ¡Dale la vuelta! ¡Alan! ¡Oiga! ¿Por qué venga aquí? ¡No! ¡No! ¡No lo amo! ¡Rápido, Alan! ¡Au! ¡No fue lo que me dio! ¿Qué va a pasar? Quédate hasta el final de este video para averiguar si el plan de Barbie y sus amigas funciona. Distráelos pareciendo indefensa y confundida. Ellos no resisten a una... Distráelos pareciendo indefensa y confundida. Pareciendo viene de parecer, que significa to seem, to look like o to appear. Por ejemplo, me estoy pareciendo a mi madre. I'm looking like my mother. Distráelos pareciendo indefensa y confundida. Ellos no resisten a una damisela en apuros. Tienes que hacerles... Por ejemplo, podrías decir, Juan está en apuros porque perdió su billetera. Juan is in trouble because he lost his wallet. Ellos no resisten a una damisela en apuros. Tienes que hacerles creer que eres complaciente. Que ellos tienen el poder. Y cuando bajen la guardia... Tienes que hacerles creer que eres complaciente. Que ellos tienen el poder. Hacerles creer means making them believe o leading them to believe. Por ejemplo, Barbie quiere hacerles creer que no tiene un plan. Barbie wants to make them believe that she doesn't have a plan. Tienes que hacerles creer que eres complaciente. Que ellos tienen el poder. Y cuando bajen la guardia, tú recuperas el poder. Y cuando bajen la guardia, tú recuperas el poder. Recuperas el poder significa you regain power o you recover control. Por ejemplo, después de superar tus miedos, recuperas el poder. After you overcome your fears, you regain the power. Y cuando bajen la guardia, tú recuperas el poder. La influencia que el Porsche 356 ha tenido en el automovilismo en conjunto no debe subestimarse. La influencia que el Porsche 356 ha tenido en el automovilismo en conjunto no debe subestimarse. En conjunto significa as a whole o all together. Por ejemplo, las Barbies en conjunto decidieron protestar. The Barbies as a whole decided to protest. Subestimarse significa to underestimate oneself. Viene de subestimar, que significa underestimate. Por ejemplo, uno no debe subestimarse a sí mismo. One should not underestimate oneself. La influencia que el Porsche 356 ha tenido en el automovilismo en conjunto no debe subestimarse. El Photoshop es un horror. No sé cómo usar la herramienta para seleccionar. Linda. No sé cómo usar significa I don't know how to use. Es una frase útil cuando no estás seguro de cómo manejar o aplicar algo. Por ejemplo, podrías decir, no sé cómo usar esta máquina. Lo que indica que necesitas ayuda o instrucciones para operar algo. El Photoshop es un horror. No sé cómo usar la herramienta para seleccionar. Linda. Esa nada más puedes usarla en un área resaltada. Yo te enseño. Linda, esa nada más puedes usarla en un área resaltada. Yo te enseño. Yo te enseño significa I teach you o I will show you. Es posible decir, yo te enseño o te enseño. Ambas son correctas y se pueden usar indistintamente. Por ejemplo, te enseño a cocinar o Yo te enseño a cocinar. Que significan I will show you how to cook. Linda. Esa nada más puedes usarla en un área resaltada. Yo te enseño. Mi pobre cabecita está revuelta con los tecnicismos, lazos herméticos y bandas de color. Pobre cabecita significa poor little head. Pobre significa poor. Cabecita es el diminutivo de cabeza, head. Por ejemplo, golpeé mi pobre cabecita. I hit my poor little head. Revuelta significa confused o mixed up. Por ejemplo, la explicación que dieron en clase está revuelta. The explanation they gave in class is mixed up. Mi pobre cabecita está revuelta con los tecnicismos, lazos herméticos y bandas de color y mapas de... ¿Qué está pasando? Alan, dale la vuelta. Alan. Oigan, que venga Ken. No, no, no. Que venga Ken significa let Ken come o have Ken come. En algunas frases, que se usa para dar órdenes. Venir significa to come. Por ejemplo, que venga la comida. Let the food come. Oigan, ¿qué venga Ken? No, no, no. No, pero lo amo. Rápido Alan. No, pero lo amo. Rápido Alan. Lo se refiere a alguien o algo. Amo significa I love. Lo amo significa I love him o I love it. Por ejemplo, puedes hablar sobre un libro y decir, Lo amo, es muy interesante. I love it, it's very interesting. O sobre una persona, lo amo, es muy amable. I love him, he's very kind. No, pero lo amo. Rápido Alan. Oye, ¿qué va a pasar con ti? Solo, escúchame. Una tiene que ser su mamá, pero no recordarle a su mamá. El poder tiene que... Una tiene que ser su mamá, pero no recordarle a su mamá. Recordar significa to remember o to remind. Recordarle significa to remind him or her. Por ejemplo, quiero recordarle sobre la tarea. I want to remind him about the homework. Una tiene que ser su mamá, pero no recordarle a su mamá. El poder tiene que disfrazarse con risitas. ¿Qué pasó? Disfrazarse con risitas significa giggles. Disfrazarse con risitas significa disguise oneself with giggles. Por ejemplo, le gusta disfrazarse con risitas para ocultar su tristeza. She likes to disguise herself with giggles to hide her sadness. El poder tiene que disfrazarse con risitas. ¿Qué pasó? ¿Antes era la presidenta y de pronto estaba cortando en trocitos la carne para McCain? Bienvenida, señora presidenta. ¿Antes era la presidenta y de pronto estaba cortando en trocitos la carne para McCain? De pronto significa suddenly o all of a sudden. Por ejemplo, de pronto empezó a llover. Suddenly it started to rain. De pronto no es lo mismo que pronto, que significa soon. Antes era la presidenta y de pronto estaba cortando en trocitos la carne para McCain. Bienvenida, señora presidenta. Luego reclutaremos a las Barbies desprogramadas para nuestra causa. Luego reclutaremos a las Barbies desprogramadas para nuestra causa. Reclutaremos significa we will recruit. Por ejemplo, reclutaremos a más personas para el proyecto. We will recruit more people for the project. Nuestra causa significa our cause. Por ejemplo, la libertad es nuestra causa. Freedom is our cause. Luego reclutaremos a las Barbies desprogramadas para nuestra causa. Pueden ser señuelos nuevos. Pueden decirles que... Pueden ser señuelos nuevos. Señuelos significa lures o decoys. Por ejemplo, la damisela en peligro es un señuelo. The damsel in distress is a decoy. Pueden ser señuelos nuevos. Pueden decirles que ustedes nunca han visto el padrino y que les encantaría que se las explicaran. Encantaría significa would love. Es la forma condicional de encantar que significa to love o to like very much. Encantar se usa cuando algo te gusta muchísimo. Por ejemplo, me encanta el chocolate significa I really love chocolate. Así, les encantaría que se las explicaran. Significa they would love it if you explained it to them. Pueden decirles que ustedes nunca han visto el padrino y que les encantaría que se las explicaran. Uy, no me digan que están viendo mi padrastro. El padrino. Es una expresión usada para mostrar sorpresa o incredulidad ante una situación. Por ejemplo, no me digan que se olvidaron de la reunión. Don't tell me you forgot about the meeting. Uy, no me digan que están viendo mi padrastro. El padrino. Yo jamás la he visto. No puede ser nunca. El padrino. Yo jamás la he visto. Jamás es una forma más fuerte para decir never, nunca. Es una palabra que enfatiza la negación de una acción de manera definitiva. Por ejemplo, jamás he comido sushi. I have never eaten sushi. Aquí, la palabra jamás refuerza la idea de que nunca, en ningún momento, ha ocurrido la acción. El padrino. Yo jamás la he visto. No puede ser. ¿Nunca has visto el padrino? La película es una... No puede ser. ¿Nunca has visto el padrino? No puede ser significa it can't be. Es una expresión de incredulidad o sorpresa ante una situación. Por ejemplo, no puede ser. Olvidé mis llaves en casa. It can't be. I left my keys at home. Puede viene de poder, que significa to be able to. No puede ser. ¿Nunca has visto el padrino? La película es una profunda mezcla del genio estético de Coppola, del triunfo de Robert Evans y de la arquitectura del sistema... Así, profunda mezcla significa deep mix. Por ejemplo, la música es una profunda mezcla de diferentes géneros. The music is a deep mix of different genres. La película es una profunda mezcla del genio estético de Coppola, del triunfo de Robert Evans y de la arquitectura del sistema de los estados en los 70. ¿Podrías ponerla desde el principio? Y de la arquitectura del sistema de los estados en los 70. Estados significa states. Hace referencia a los estados de Estados Unidos. Pero también puede significar condiciones. Por ejemplo, estados de ánimo significa moods o emotional states. Por ejemplo, los Estados Unidos tiene 50 estados. The United States has 50 states. O las verduras están en estado de descomposición. The vegetables are in a state of decomposition. Considerar arquitectura del sistema de los estados en los 70. ¿Podrías ponerla desde el principio e ir explicándomela? Tienes que saber rechazar a los... ¿Podrías ponerla desde el principio e ir explicándomela? Podrías es una forma amable de pedirle a alguien algo. Ponerla significa put it on. Podrías ponerla significa could you put it on. Por ejemplo, me gusta esta canción. ¿Podrías ponerla por favor? I like this song. Could you put it on, please? Here, principio means beginning. Como en este ejemplo. Sus ojos desde el principio me enamoraron. Si hacemos clic en principio, podemos ver que aquí, principio means beginning. And we get to see more video examples of it being used this way. Al principio solo veía bebés cuando entraba en Facebook. Pero principio también puede significar principal. Como en este ejemplo. Yo le digo el principio de nefario. Learning vocab in context is key, which is why I recommend FluentU to all my students. With FluentU, you learn to speak like a native through movie scenes, clips from TV shows, TED talks and more. You will find exclusive video breakdowns like this one and many other videos that you won't be able to find anywhere else. Not even YouTube. FluentU also gives you personalized quizzes and speaking questions based on what you just watched to make sure you remember everything you learned. You can sign up for a free two-week trial today. Just click on the link in the description below. By the way, our learning plans are at discounted price right now. So, don't miss out. ¿Podrías ponerla desde el principio e ir explicándomela? Tienes que saber rechazar a los hombres que se te insinúan sin lastimarles el ego. Porque si les dices que... Tienes que saber rechazar a los hombres que se te insinúan sin lastimarles el ego. Rechazar significa to reject. Es un verbo que se utiliza cuando no se acepta algo. Por ejemplo, podrías decir, voy a rechazar la oferta. Que significa, I will reject the offer. Insinúan significa hint o imply. Es un verbo que se usa para indicar que alguien está dando a entender algo. A menudo de manera sutil. Si alguien se te insinúa, está coqueteando contigo. Es una forma de decir que están flirteando de manera indirecta. Por ejemplo, podrías decir, muchos hombres se te insinúan. Que significa, many men flirt with you. Tienes que saber rechazar a los hombres que se te insinúan sin lastimarles el ego. Porque si les dices que sí, eres una golfa. Pero si les dices que no, eres una mojigata. No quiero estar tocando... Porque si le dices que sí, eres una golfa. Pero si les dices que no, eres una mojigata. Mojigata significa prude. Es una palabra que describe a una persona que es excesivamente modesta o preocupada por la moralidad. Especialmente en asuntos sexuales. Por ejemplo, podrías escuchar a alguien decir, No seas mojigata, es solo una película. Para indicar que alguien no debería ser tan puritano o escandalizarse fácilmente. Porque si les dices que sí, eres una golfa. Pero si les dices que no, eres una mojigata. No quiero estar tocando pies. No, no quieres. Algo más. No quiero estar tocando pies. No, no quieres. Estar tocando significa to be touching. It's a phrase used to describe the action of touching something or playing an instrument. Por ejemplo, él siempre tiene que estar tocando la guitarra. He always has to be playing the guitar. No quiero estar tocando pies. No, no quieres. Algo más. Finjan que las confunde el dinero. Solo guardo todo mi dinero. Por ejemplo, finjan que no me conocen. Pretend that you don't know me. Algo más. Finjan que las confunde el dinero. Solo guardo todo mi dinero en una cuenta de ahorro. ¡Gravísimo error! Solo guardo todo mi dinero en una cuenta de ahorro. Guardar significa to save o to keep. Guardo significa I save. Por ejemplo, guardo dinero para mis vacaciones. I save money for my vacations. Ahorro significa savings. Por ejemplo, mi ahorro para la universidad es importante. My savings for college are important. Solo guardo todo mi dinero en una cuenta de ahorro. ¡Gravísimo error! Mejor bonos del tesoro, corporativos, CDS. ¡Nadie tiene CDS! ¡Gravísimo error! Mejor bonos del tesoro corporativo, CDS. ¡Gravísimo error! Significa very serious mistake. O grave error. ¡Gravísimo! Se usa cuando algo es muy, muy grave. ¡Very grave! Por ejemplo, cometí un gravísimo error. I made a very serious mistake. Si te gusta este video, suscríbete a nuestro canal para ver nuevos videos, como este, en donde Lord Farquaad de Shrek escoge una esposa. ¡Gravísimo error! Mejor bonos del tesoro, corporativos, CDS. ¡Nadie tiene CDS actualmente! ¡Ay, chiquita, qué lindo! O tiene la capacidad de hacer algo. Por ejemplo, nadie tiene tiempo para eso. Nobody has time for that. ¿Nadie tiene CDS actualmente? ¡Ay, chiquita, qué linda te ves cuando estás confundida! ¡Pero no! ¡Ay, chiquita, qué linda te ves cuando estás confundida! ¡Chiquita! Chiquita significa little one o little girl. Es un término cariñoso para una mujer o una niña. Por ejemplo, chiquita, ven aquí. Little one, come here. ¡Ay, chiquita, qué linda te ves cuando estás confundida! Pero no, no son música. CD significa certificado de depósito. ¡Steven Magnus ha puesto...! Pero no, no son música. CD significa certificado de depósito. certificado de depósito significa certificate of deposit es un producto de inversión depósito significa deposit es un término financiero común depósito también es un lugar donde guardas cosas por ejemplo el depósito está lleno the warehouse is full pero no son música significa certificado de depósito Stephen Malchmus aprovechó el áspero canto hablado de Lou Reed con influencia de bandas Stephen Malchmus aprovechó el áspero canto hablado de Lou Reed aprovechó significa took advantage of aprovechó viene de aprovechar which means taking advantage or making good use out of something por ejemplo ella aprovechó la oportunidad para aprender she took advantage of the opportunity to learn áspero significa rough por ejemplo la superficie de la mesa es áspera the surface of the table is rough Stephen Malchmus aprovechó el áspero canto hablado de Lou Reed con influencia bandas post pop como wire y the fall como significa like o how aquí se usa para comparar cosas por ejemplo podrías decir la casa de barbie es rosada como el helado barbie's house is pink like ice cream como is one of the most used words in Spanish and it can also mean since as o because con influencia de bandas post-punk como wire porque estoy vestida así jamás usaría esto porque eres física quieres un pantalón porque estoy vestida así jamás usaría esto porque eres física vestida significa dressed vestida es la forma femenina de vestido que también significa dressed pero vestido can also be a noun a dress un vestido usaría significa would use es la forma condicional de usar que significa to use por ejemplo si tuviera un vestido bonito lo usaría para la fiesta if I had a nice dress I would wear it to the party porque estoy vestida si jamás usaría porque eres física quieres un pantalón si quieres un pantalón si quieres un pantalón si querer significa to want quieres significa to you want es una forma común de preguntar por deseos o preferencias por ejemplo quieres probar este pantalón do you want to try on the spams en otros casos querer significa to love pero quieres se usa para preguntar si alguien quiere algo bienvenida Barbie si quieres seguir aprendiendo español con Barbie ve este vídeo donde repasaremos toda la película mientras practicamos aún más quieres un pantalón si bienvenida Barbie ay no me sé desenvolver y no me siento bonita nunca y no voy a gustarle a nadie jamás desenvolver significa to unwrap o to unfold aquí significa to handle o to manage por ejemplo no me sé desenvolver en situaciones sociales I don't know how to handle social situations no me sé desenvolver y no me siento bonita nunca y no voy a gustarle a nadie jamás o distraigan los con el viejo truco de usar lentes para que ellos descubran que son bonitas o distraigan los con el viejo truco de usar lentes para que ellos descubran que son bonitas distraigan los significa distract them es la forma de orden de distraer que significa to distract por ejemplo distraigan los mientras yo escapo distract them while I escape descubran significa discover es la forma comando de descubrir que significa to discover por ejemplo descubran la verdad discover the truth o distraiganlos con el viejo truco de usar lentes para que ellos descubran que son bonitas puedo claro adelante ya está puedo claro adelante 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 significa go ahead o forward es una palabra que se usa para dar permiso o para indicar dirección por ejemplo sigue adelante con tus planes significa go ahead with your plans o si alguien toca la puerta puedes decir adelante adelante para invitar a la persona a entrar puedo claro adelante ya está así se ve tu hermosa cara ya está así se ve tu hermosa cara hermosa significa beautiful es una palabra que se usa para describir algo que tiene belleza o que es estéticamente agradable por ejemplo podrías decir esta pintura es hermosa para expresar que una pintura es estéticamente agradable o que te gusta mucho por cierto by the way recuerda practicar tu vocabulario con nuestra guía en pdf es gratis y el enlace está en la descripción y también está lo de fingir ser pésimas en todos los deportes que hay fingir significa to pretend y ser pésimas significa to be terrible fingir ser pésimas significa pretend to be terrible por ejemplo ellas pueden fingir ser pésimas en matemáticas pero en realidad son muy inteligentes they can pretend to be terrible at math but they are actually very smart y también está lo de fingir ser pésimas en todos los deportes que hay a ver déjame enseñarte a ver déjame enseñarte a ver significa let's see es una expresión común para solicitar atención o para indicar que se va a comprobar algo por ejemplo a ver qué te parece este vestido let's see what do you think of this dress Dejame significa let me es una forma de pedir permiso o expresar la intención de hacer algo por ejemplo déjame ayudarte let me help u a ver déjame enseñarte a ver decepción Enseñarte significa to teach you. Enseñar significa to teach y te significa you. Por ejemplo, quiero enseñarte a bailar. I want to teach you to dance. Haremos eso hasta que cada una de las Barbies esté desprogramada y lisa para recuperar Barbie Land. Haremos eso hasta que cada una de las Barbies esté desprogramada y lista para recuperar Barbie Land. Recuperar significa to recover o to get back. Es un verbo que se utiliza cuando quieres obtener algo de nuevo que has perdido o que te han quitado. Por ejemplo, necesito recuperar mi libro. I need to get my book back. Distráelos pareciendo indefensa y confundida. Ellos no resisten a una damisela en apuros. Tienes que hacerles creer que eres complaciente, que ellos tienen el poder y cuando bajen la guardia, tú recuperas el poder. La influencia que el Porsche 356 ha tenido en el automovilismo en conjunto no debe subestimarse. El Photoshop es un horror. No sé cómo usar la herramienta para seleccionar. Linda, esa nada más puedes usarla en un área resaltada. Yo te enseño. Mi pobre cabecina está revuelta con los tecnicismos, lazos magnéticos y bandas de color y mapas de... ¿Qué está pasando? Alan, dale la vuelta. Alan. Oiga, ¿qué viene aquí? No, no, no. No, pero lo amo. Rápido, Alan. ¿Qué va a pasar contigo? Solo escúchame. Una tiene que ser su mamá, pero no recordarle a su mamá. El poder tiene que disfrazarse con risitas. ¿Qué pasó? Antes era la presidenta y de pronto estaba cortando en trocitos la carne para mi Ken. Bienvenida, señora presidenta. Luego reclutaremos a las Barbies desprogramadas para nuestra causa. Pueden ser señuelos nuevos. Pueden decirles que ustedes nunca han visto El Padrino y que les encantaría que se las explicaran. Uy. No me digan que están viendo mi padrastro. El Padrino. Yo jamás la he visto. No puede ser. ¿Nunca has visto El Padrino? La película es una profunda mezcla del genio estético de Coppola, del triunfo de Robert Evans y de la arquitectura del sistema de los estudios en los 70. ¿Podrías ponerla desde el principio e ir explicándomela? Tienes que saber rechazar a los hombres que se te insinúan sin lastimarles el ego, porque si les dices que sí, eres una golfa, pero si les dices que no, eres una mojigata. No quiero estar tocando pies. No, no quieres. Algo más. Finjan que las confunde el dinero. Solo guardo todo mi dinero en una cuenta de ahorro. Gravísimo error. Mejor bonos del tesoro, corporativos, CDs. ¿Nadie tiene CDs actualmente? Ay, chiquita, qué linda te ves cuando estás confundida, pero no, no son música, CD. Significa certificado de depósito. Stephen Magnus aprovechó el áspero canto hablado de Lou Reed con influencia de bandas post-punk como Wild. ¿Por qué estoy vestida así? Jamás usaría esto. Porque eres física. ¿Quieres un pantalón? Sí. Bienvenida, Barbie. Ay, no me sé desenvolver y no me siento bonita nunca y no voy a gustarle a nadie jamás. O distráiganlos con el viejo truco de usar lentes para que ellos descubran que son bonitas. ¿Puedo? Claro, adelante. ¿Ya está? Así se ve tu hermosa cara. Y también está lo de fingir ser pésimas en todos los deportes que hay. A ver, déjame enseñarte. A ver, déjame enseñarte. A ver, déjame enseñarte. A ver, déjame enseñarte. A ver, déjenos enseñarles. Haremos eso hasta que cada una de las Barbies esté desprogramada y lisa para recuperar Bárbila. Hablando de mujeres que toman el poder, no te pierdas esta escena en la que Rachel toma una atrevida decisión. Vamos a verlo y sigamos aprendiendo español juntos.